¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup. Hoy vamos a recrear este look que es uno de mis looks favoritos. Siempre que os lo saco por stories, por Instagram os encanta. Y jamás lo había grabado. Hice alguna entrada de algún look parecido, pero no así. Y además he decidido darle un toque morado también en los labios a tope de power. Porque es un tono que me encanta, que creo que destaca, al igual que los tonos rojitos, destaca mucho los ojos verdes y que queda espectacular. Me he venido un poquito arriba con iluminador y con todo, pero la ocasión lo merece. Si hay que grabar un look, pues se graba, pero bien. Así que espero que os guste un montón y os dejo con el paso a paso. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón tanto el look como el paso a paso, los productos utilizados, todo este tipo de cosas. Contadme por aquí abajo cuál es vuestro look favorito porque sin duda este es el mío. Normalmente no lo suelo llevar así, me refiero que suelo cambiar los labios, más rosita y tal, pero es un look que me fascina, me vuelve loca y me encanta la verdad. Así que bueno, que me digáis cositas por aquí abajo en comentarios que me encanta leeros, que espero que estéis muy bien, ya sabéis que podéis seguirme por las redes sociales, suscribiros aquí abajo para ver más looks, más reseñas, más de todo y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Ciao!